¡No! ¡Violencia! ¡Destrucción! Medios activos, desinformación Antiedad política, represión ¡Con el futuro! ¡Con la corrupción! ¡Con el futuro! ¡Con la represión! ¡Vaya evolución! ¡Revolución! ¡No! ¡Violencia! ¡Destrucción! Medios activos, desinformación Antiedad política, represión ¡No! ¡No hay futuro! ¡Con la corrupción! ¡No! ¡No hay futuro! ¡Con la represión! ¡No hay evolución sin revolución! ¡Con! ¡Violencia! ¡Destrucción! ¡Resistencia! Intoxicados con mentiras Por lo que suponemos es una acción Libras es pasar como perder lo que nos queda ¡De libertad! ¡De libertad! ¡Los gobernados! ¡Los gobernados! Divididos y de carras ¡Recojamos los bancos! ¡Sea lo que llamas paz! ¡Y regresamos esperamos! ¡Un caroza! ¡Un caroza! Líderes por los elegidos Beleamos en nombre de desconocidos Perdemos amigos Y nos negamos a nosotros mismos Los gobernados Y nos sigue en guerra Recogemos los escopres de lo que llamamos Y desde el campo esperamos Un nuevo sol ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! La vida es corta La culpa es de verdad ¡Vaya a lo de infierno! ¡Que nos libre de allá! ¿A qué nos enfrentamos? ¡Es verdad! Sentimos, no decimos Esta es la condenada ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué nos hace sentir culpa? Sentimos, no decimos Esta es la condenada ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué nos hace sentir culpa? ¿A qué nos enfrentamos? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Matamos, humillamos Carimos a diario Callamos, imploramos Olvidamos Matamos, humillamos Carimos a diario Callamos, imploramos Olvidamos Olvidamos Sentimos, no decimos Esta es nuestra condenada Que lo que no hicimos Que nos hace sentir culpa Sentimos, no decimos Esta es nuestra condenada Que lo que no hicimos Que nos hace sentir culpa El amor de la noche Subos limitados Para saltar Máquiles del cielo La suerte de la nada Se ha tratado de dar Para más El medio oístico Una enfermedad Desaporecida En confinamiento Una corte lenta Y otra muy violenta Una corte lenta Y otra muy violenta El miedo Hacer repido A los cienes cristianos Hacer una feria A los capigantes En la carretera Más personas En los supermercados Y los masculines Siendo sin cristianos El interlocal Como lluvia Los bolsillos Del arroz Hacer a todas naciones A la población El interlocal Como lluvia Los bolsillos Los ladrones Y los ladrones Con lluvia Con lluvia A la población Corazones de piedad 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 Corazón sin piedad, sin piedad ¡Clandesino, un delincuente! ¡Clandesino, un delincuente! ¡Centro del margen de la oficialidad! Condenados a ocultarnos tras la puerta de la autoridad Patrulleros llegan a cargarnos, no los vamos a dejar pasar Si las tardes quieren plazamar, justo por dejarnos un par Hicen parte de la mafia, de la corrupción cultural ¡Clandesinos, un delincuente! ¡Clandesinos, un delincuente! ¡Clandesinos, un delincuente! ¡Clandesinos, un delincuente! Las mujeres en las calles hablan del sentir popular Como puerta cerrada se discute sobre la libertad El miedo pervuruea no nos deja respirar La guerra de lo de miedo y de violencia a policía ¡Clandestino o delincuente! 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 ¡Quemamos las vidas maldadas! ¡Tomamos en los mismos manos! ¡Seguimos los consejos por aquellos días en casa! ¡Juntos haríamos libremente la juventud y amamos todo lo que nos quedó! ¡Superamos este dolor! ¡Conversiones! ¡Seguimos los consejos por aquellos días en casa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!